Por venir, en primer lugar, pues desearos una feliz Navidad a todos los que nos acompañéis aquí. Y hoy estamos reunidos el alcalde y yo para hacer entrega de la pegatina de Grande Calahorra a los dos negocios que se han colocado en esta caída emblemática de la ciudad. En primer lugar está con nosotros Casino Torremar, nos acompaña Teodoro Ruano y Samantha Mimigi, es italiana, decir que es un casino que, bueno, la seda tenéis en Tarragona, ¿no? Sí. Y bueno, han decidido instalarse aquí en nuestra ciudad para llevar a cabo su negocio. Y les va a hacer entrega la pegatina el señor alcalde Luis Martínez Portillo. Bueno, ha sido un placer. Bienvenidos a Tarragona. Muchas gracias. Espero que tenéis muchos años y sobre todo a Lucía de Conceja le doy una sola para nosotros. Comercialmente ha sido siempre muy importante para la ciudad. Y que queremos que siga siéndolo. Y de hecho, con la apertura de cualquier negocio supone revitalizar toda la zona y para nosotros es muy importante. Además de que tengo la suerte y soy el vecino de vuestro negocio. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿El primer año de... o sea, ¿qué tal va? Muy bien, estamos muy contentos. Realmente todos los negocios al principio cuestan poco, pero realmente el pueblo nos ha aceptado muy bien y estamos realmente muy contentos. Nos agregamos mucho y que salgo muchos más. Y en segundo lugar tenemos a los peluqueros de Euferio Peluqueros, que es Jason Poloni y Diego Fernando Pereira. También agradeceros que os habéis decidido ponernos en esta caída en la emblemática de la ciudad. Sé que estáis en Calle Sol, os habéis trasladado a la calle Grande. Y bueno, os va a dar la pegatina el alcalde de Luis Martín de Castillo. Pues yo estoy encantado de dar la pegatina porque aparte de que tenéis un local precioso, como os decía, en la calle, en la propia que yo he tenido la suerte de vivir durante toda mi vida allí, en esa misma calle. Entonces, bueno, pues habéis logrado que en esa esquina de un edificio nuevo, pues que haya un local, yo creo que magnífico, porque yo creo que lo habéis decorado muy bien, lo habéis preparado muy bien y sé que trabajéis mucho, porque además soy testigo de que bajo por la mañana y a las 8 de la mañana ya están trabajando y vuelvo a casa a las 9 de la noche y siguen trabajando. Igual son una pareja muy trabajadora y bueno, os quiero agradecer como alcalde de Calorra que os hayáis establecido aquí y que, seros que estéis muchos años, tengáis mucha suerte y que yo creo. Gracias. Gracias. Así que, enhorabuena. Y gracias por vuestra suerte y vuestra inversión. Gracias. ¿En qué punto concreto están los negocios, los establecimientos? El primero está en calle Grande 19, que si fuera Peruqueros, y el casino está en la esquina de Grande con Raso, número 2. Es la esquina de Grande con Raso. También sé que me tengo muchas horas, ¿eh? No lo he dicho, pero... Sí, abrimos muy pronto, entonces, a 12, 12 y media aproximadamente. Porque yo sí sé que alguna noche, si llega tarde, el local está abierto, la verdad es que tiene otras características, tiene más difíciles que por fuera, entonces, pues, bueno, se nota menos. A estos señores sí que los veo mucho. ¿Queréis alguna cosa? No, muchísimas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.